¿Cómo te sientes cuando te enteraste que salí con Raymond Manko? ¿Cuál fue el motivo de tu ruptura de amistad con Grace Becerra? Si me quieres escribir otra vez al Instagram Mentira ¡Mátale un 10! ¿Te pensabas que estábamos con el ex hombre? No, me dijeron que... Pero si nosotras nunca hemos hecho eso, amiga No, no en el mismo tiempo Pues no De acá uno va a salir, pero movidas Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entrados con Shirley Arika ¿Cómo están? El día de hoy les tengo una invitada espectacular Regia, ella, mi hermana, mi amiga de toda la vida Vamos a tocar temas que obviamente yo quiero saber Y el público también Así que por eso he preparado un juego súper chévere Como verán en la mesa Tengo ocho copas Y necesitas alcohol Por este lado, el trago más suave tiene la pregunta más fuerte Y por el otro lado, el trago más fuerte tiene la pregunta más suave Así que, sin tanto floro Vamos a invitar a mi amiga Ella guapísima, ex chica real, aquí empresaria De todo es ella Y sobre todo es mi hermana ¿Quién creen que es? ¿Quién? 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 ¿Quién es? ¿Quién eres Zamora? Amiga, ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido tu vida? ¿Qué hermosa? Feliz, feliz, feliz de vacaciones por Lima, feliz aquí en tu nuevo programa Gracias ¿Quién me puede llevar? ¿Quién me puede llevar, amiga? Mira, te he dicho, anda a visitarme Ahorita, verano, verano Amiga, un fin de semana, necesito un hombre en realidad, un hombre No, pero chivolo, un tontón Ay, tú que los escoges, tú que los escoges Ellos escogen a mí, me ven vulnerables Yo te voy a llevar a que escojas uno En verdad, sí, a mí Te voy a llevar Tengo que ser felices Los suecos son churrísimos, chicas Son, uf ¿Y qué tal? Completos, completos ¿Qué tal el paquete? Yo ya estoy... Ay, me olvidé mi anillo Pero bueno ¡Ay! ¿Qué fue? Son... No, pero me he olvidado Todo bien con mi hombre Todo bien No hay problemas en el paraíso No, no todo bien No, al contrario, un paraíso no sabes Sí, no se lo... No sabes lo que es ese hombre Bueno, en fin, ya no voy a hablar No tengo que hacer la publicidad Se le cae la baba Babero, por favor, pero Fiorella ¿Cómo estás, Fiorella? ¿Estás bien? Contenta ¿Contenta? Comiendo en Lima Te he rogado para que vengas a mi programa Uy ¡Qué mentira! ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no quería venir Porque dijo, no Que me iba a preguntar Shirley Y dijo que no la veo hace años Ella me ha dicho Tú no eres mi hermana ¿Tú eres mi qué? Mi twin, mi gemela Sabrás Nosotras ¿Somos twin? ¿Somos twin? Sí Hermanas poco Amigas Sí ribales ¿Cuántos...? Ahí va más de una Debe haber en esaera Si, a mí, anón Cuéntame Ya me anón ¿No me anón Tamp dataset aparte? Yo me quedé en uno Noo Yo creo que el pé Va a haber... Um... Un par más Un par más Un par más No un par más Un par más Un par más Y alguien me pregunta, oye, por mensaje, ¿la Chile quiere saber algo? ¿Qué? Si ese pío es este pío. Y yo, ¿qué pío? Y me mandan la foto del... De tu pío. De tu pollo a la braza. Eso no fue ese cuarto de pollo. Ese cuarto de pollo. Y yo, no, no es. Y después me dijeron, ay, ¿por qué estaba pensando que era el mismo? Ah, o sea, pensaba que estábamos con el mismo hombre. No, me dijeron que... Pero si nosotras nunca hemos hecho eso, amiga. No, no en el mismo tiempo, pues, ¿no? Claro, en diferentes épocas. En diferentes épocas. Sí, en diferentes épocas. Sí, pero la verdad que acordarme de eso. Sí, no, ya es detestable, ¿no? No, sí. Mejor que vamos a cambiar de tema. Vamos a ver por qué te he invitado yo a mi programa. Tenemos una temática súper chévere. Como verás, hay ocho copas en la mesa. Sí. Cada una tiene un trago distinto. Y vamos a jugar unas preguntas. La pregunta más fuerte tiene el trago más suave. Y el trago más suave tiene la pregunta más fuerte. Ya. ¿Me entendió? Entendimos. Genial. Ok, entonces vamos a coger el primer vaso. Con fe, amiga, que yo te voy a cuidar. Cualquier cosa te recojo en la escalera. Tú con fe. Y tú. Fiorela, 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 Fiorela. ¿Qué serán? ¿Qué serán? Uy, no, qué miedo. Bueno, ya. Tengo que decir un número. Hacemos ruleta. No, cualquiera. ¿Ruleta? Escoge y crack hasta el fondo. ¿Cómo le busqué? A ver, vamos a empezar por un color suavecito, ¿no? Ok, el lila. Uy, no, qué miedo. A ver, yo creo que es el cuatro, ¿no? ¿Qué número es este? El tres, ese es el número tres. A ver, mientras que tú tomas, yo voy buscando las preguntas. Uy, este huele fuerte. Uy, seco, 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 seco. Como me gusta. Hasta el fondo. Qué rico. Dios mío, yo pensé que íbamos a empezar suavecito. Amiga, fuerte, sí, no, no. Fuerte, pero rico. Duele, pero... Pero con gusto. Pero con gusto. Con gusto, con gusto. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo te sientes? Uy, esta pregunta. A ver, con cariño. Voy a hablar seriamente con la producción. Porque trago vacío con mucho cariño. Sí. No, ese es el tema... Bueno, ya. ¿Cómo te sientes cuando te enteraste que salí con Raymond Manco? Uy, qué nervias. Mira, ese tema. ¿Qué onda te vas a respirar? La verdad, la verdad. Reduciendo, reduciendo en mi vida actual, yo nunca hablo de él. Pero ya que vamos back on time y vamos a hablar del pasado, yo sabía que estabas con él desde antes. Yo salí con él después. Después de eso. Tú has sido chica realidad, luego él ha sido jotita, luego se casó él con otra figura, pero en el nuevo vine yo. Ah, me encanta. O sea, yo he sido la tatara, 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 tatara. La tatara, tatara, tatara. No, perdón, la tatara, tatara, tatara nueva. Yo era la primera, pero no oficializada. ¿Cómo haríamos? Bucle. Ay, yo me casé más y más. Amigas, ¿por qué te casaste con ese hombre? Me obligó. No. Me obligó, me obligó. Me obligó, me obligó. Te juro, me obligó. ¿Cómo hiciste para aguantarlo tanto? ¿Más para borrachos que sanos o más que borrachos? Y justo hablando de eso. No, 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 no. No, bueno, sí, la verdad, mucho tiempo atrás, no vale la pena mucho recordar, pero sí, fue una cuestión a presión y pues a presión no funciona nada, ni los zapatos, así que seis meses duré, casada, ¿no? Casada. Un superflash. Y la siguiente pregunta, siguiente, otro número, otro número. Uy, este. No quiere tocar el tema, bueno. Como yo soy buena gente, buena gente. Ay, no, no. Hay que hacer que se siente. No, 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 no. Ya chapaste, ya chapaste. Ya copió, ya copié. Lo chapaste. ¿Y aquí solo tomo yo? No. La tercera. La tercera, Shirley Shirley. Vamos a explicar, este es un juego guiñoguinho. Guiñoguinho, mejor. Un zambatazo. Guiñoguinho como mi amiga Melissa, que le mando un saludo, ella sabe de quién hablo, pero bueno, retomemos. A partir de la tercera pregunta, tú me puedes hacer una pregunta y darme un traguito. Ay, se me había hecho. No, para, para. Destruyela. Como tú, como yo. Hacemos las cosas equitativamente. Aquí es dos por uno, dos por uno. Pero tomamos en la segunda, entonces todavía no me toca. Obviamente, vamos, vamos. Bueno, ese es el segundo vaso. Hasta me dio calor el primero. Por ahí, por todas las calores. A ver, a ver, uno, dos, tres. Segundo vaso. Tú, tú. Casi se va por el negro. Casi me va por el negro. Color serio, el que nos gusta. Ay, no, perdón. Ay, ¿en serio te gusta a ti? Ay, qué miedo, Shirley. Uy, este huele suavecito. El siete. Este sí huele suavecito, huele rico. Las apariencias, ¿qué? Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Es cierto. Dale, dale su momento. ¿Tengo que tomar? ¿Ya? Claro, ya. Salud, chicos, salud. Ecos, 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 ecos. Ecos, ecos. Todo. Todo. ¿Pero qué es? Te veo de medio disborrosada. O sea, que es agua, ¿no? No, parece que fuera agua. ¿Estás engañando? ¿No, se le han puesto algo? ¿Qué tú te preguntas a mujer? Le han puesto algo. Ah, sí, claro. Hola, pero... Hola, obvio. Eso. A ver, voy a pensar. Oye, de acá uno va a salir, pero movidas. El motivo. Ay, ay, ay. Pero esto ya tomé. Yo creo que esta. Esta es la indicada. ¿Cuál fue el motivo de tu ruptura de amistad con Grace Becerra? Picante, picante. Eso es picante. Estoy chiqui. Necesito... ¿Eso es un muñequito vudú? No. Esta es la chile. Esa soy yo cuando sea anciana. Y esa soy yo en mi realidad porque yo soy la chica bellota. O sea... La renegona, la problemática. Bellota. Yo puedo ser burbuja. Oh, Dios. Nos falta una integrante. ¿Vamos a Grace? A Grace. A Grace. Chacalacabun, chacalacabun, chacalacabun. La brujería, la brujería, la brujería. Ay, no. Así me hicieron la brujería. Grace me hizo la brujería. Ok. Yo hasta chica, yo fui a parar donde un brujito para que me limpie. Grace te hizo la brujería. ¿Qué? Me estás contando. Fuerte declaración. Mira. Bueno, resulta que vivíamos en el mismo edificio y ella tenía una chica que trabajaba en el servicio de su casa que aparentemente ella era medio burjita. Entonces, ellas tuvieron un roche, Grace no le pagó. No sé qué cosas fue a darle. La chica fue a la televisión y dijo ¿Pueden buscarlo en algún archivo de amor, amor? Búscalo, búscalo. Y la señora dijo No, que Grace me ha hecho... Porque según ella yo salí con un chico que era de ella, pero nada que ver. ¿Cómo era de ella? Ella lo marcó, lo vaca. No sé, bueno. La cosa es que la mujer sale a la tele y dice La señora Grace me ha pagado, o no me ha pagado, sino me ha pedido que le haga brujería, que le vaya mal, que su hombre la deje. Por mi hombre, por mi hombre. Joaquín, imagínense eso. ¿Joaquín tu esposo? Sí. Que me dejara. Ay, chupa de esa mandarina. Que me dejara, que me vaya mal, que me ponga fea. Le había pedido. La mujer, imagínate, es imposible. Eso es imposible, ¿no? Imagínate. ¡Heloui! Sí. Y así pasó. Hemos nacido hermosas, o sea, ni con brujería, ¿no? No, pero imagínate la, la, la... No, en verdad, que desgaste de tiempo, ¿no? Ahí yo me di cuenta que esa relación nunca más iba a poder volver a ser... Yo la quise, ¿ah? La quise, perdón, la quise como amiga, de verdad, le tuve mucho cariño mucho tiempo, pero eso, o sea, esa entraña de hacerle esas cosas a alguien, no, no, no. Que ahora es maldad. Sí, imagínate. O sea, como que esas cosas no se hacen ni desencantan en muchas cosas. Bueno, hay gente que cree en la brujería, hay gente que no cree. ¿Tú crees? Yo sí, claro. Yo sí creo en el bien, el mal. Tampoco es que ande por ahí haciendo amarres, ¿no? No, yo nunca, yo nunca he hecho amarres. ¿Qué? Nunca he hecho amarres. Porque si ha sido así, ninguno no ha funcionado porque sigo soltera, así que, ni cuenta. No, pero yo sí, yo sí creo en las limpias y en estas cosas. Claro. Sí existe, pero nunca pensé que alguien, en verdad, tuviera... Alguien que quisieras tanto y de tu entorno, ¿no? Que me mande a hacer algún trabajo de esos. Y sinceramente, te digo, yo en esa época, no era mi mejor época, digamos, no, inclusive ni mi pareja. Llegó a influir un poquito en tu relación. Yo creo que sí. En tu trabajo, en tu vida habitual. Yo me fui hasta Chiclayo a buscar un brujito que me haga la limpia. Bueno, yo necesito que me recombieras el mismo brujo porque, ¿sabes qué? Me hizo la limpia. Yo creo que mi suegra también me ha hecho la brujería. Porque, ¿sabes qué? Hasta el día de hoy yo sigo soltera y el único chico que me toca, si no es chivolo, es mís, si no es mís, es... Es fallado. Es fallado, es fallado, es doble, si no es doble, pero yo tengo que ir contigo con Luka. ¿Yo? El cuy, el cuy. Esto es la rata, ¿cuál cuy? La rata. ¡Ay, amiga! Obviamente. Yo me voy a llevar ahí un truco. Bueno, te voy a llevar donde el brujito y aparte te voy a llevar a las Europas para que se vaya a buscar un galán. Que me consigas un sugar. Europa, por favor, Europa, Shirley. Ay, ya tengo sola ya. Aparte, no tiene que ser ni sugar. un chico que sea empresario que me quiera, de verdad. Ay, mi celular, yo tengo fotos. A ver, el celular, por favor, necesito la lista de los solteros codiciados para mí. por favor. por favor. Mira, y tú eres guapísima, churrísima, una mujer así, ¿quién me va a querer? Voy a hacer mi casting. No, tú sal con tu lupa, ¿ya? Te voy a poner lente. Bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Vamos con el tercer trago. Yo nací a partir de este, me puedes preguntar lo que tú quieras. Ya está, me ha dado calor. Con cariño, obviamente, por favor, con cariño. Vamos con la tercera. Escoge el tercer vaso que tú quieras. Creo que vamos con el color serio, ¿no? Ya es puro lila. Uy. Puro lila. Uy. Negrito. Ahí atrás, ¿están despiertos o se han dormido? ¡Vamos! La gente está durmiendo, ya que estamos borrachas y ustedes no reaccionan. Mira, pero que este, este está bien servido, está como por hasta por acá. Ustedes no pueden ver, pero aquí, acá compartimos o... ¿Qué? ¿Otra vez? Oh, un negrito. O tomamos uno cada una. ¿En serio? Claro. Ya, yo voy a tomar por ti. A ver, ¿qué es esto? No, no, ¿qué es? No te voy a mostrar. Chistosa. Mira, me he cambiado las reglas de juego. Sí. Pero como... Escúchamelo, ¿cómo voy a leer esto? Ya, bueno. Ya, yo te pregunto primero a ti. No, primero tomamos. Primero tomamos. No, 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 ¿hay más? ¿Hay más? Oye, ¿todo bien, por favor? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Estaba el tuyo? Sí, un poquito de aire. Está rico, está rico, me gusta lo fuerte. ¿Sí, no? Me encanta. pregúntame, pregúntame, te voy a dar el pase, pregúntame. ¿Qué pregunto? Yo soy con mi alcohol. ¿A mí me ha visto cara de infectada? ¿Todo bien? No, 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 hay que ser siempre así. Pregúntame, con amor, con cariño, con confianza. Pregunta, Fiori, ataca, ataca, ataca. Pero no, tiene que ser con algo referente a alguien, o le puedo preguntar, ¿cuándo? Yo te puedo preguntar, ¿cuándo fue, pero ni de verdad, tu última noche de pasión? ¿Qué? Hace un rato. ¡Oye! ¡Horas, horas! A ver, bueno, ¿cuál fue la mejor? ¿Cómo cuento? No, la última, la última, la ultimita, pues la reciente, 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué van a empezar a hacer cálculo? ¿Qué? ¡Ay, no, tenía una mejor! ¡No, no, ya fue! Mi última noche de pasión, de pasión, que eso no significa otra cosa, puedo abrazarla como un oso, no, no, yo te estoy hablando de otra cosa. Como la puedo sentar como una sirena, hace una semana. ¡Hace una semana! ¿Pero estás soltera? Soltera, pero nunca sola, nunca sola, no, 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 pero estás soltera, sí, hace una semana. ¿Y la tuya? ¿Qué? ¡Uh! Ah, no, no vale, porque ella está casada y no, pues me imagino que... Pero es que justo mi esposo estaba de viaje y ahí llegó ayer, así que aquí estoy. Estoy al día. Bien al día. Estoy al día. Se usa. me toca preguntar, no quiero ser pinchar globos, pero... Esa es la cuarta pregunta. ¿Cuál trago se ha realizado? Trago, trago. Es verdad que conociste a tu esposo por redes sociales. No, 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 Quieres aplicativo, quieres aplicativo. ¿Quieres aplicativo? Tinder, Tinder, ¿cuál? No, amiga, dime para descargarme. Y cuéntate, para abrir cuenta. No, pero el Tinder se puede conocer todo. Ah, no, mañana me quiero una cuenta en el acto. Bueno, acá no se usa mucho para conocer gente, pero allá donde yo vivo, todo el mundo que yo conozco está casado o marejado por Tinder. Bueno, yo conocí a mi marido hermoso, esposo, precioso. Mis mejores amigas se fueron de viaje en un 28 de julio a Máncora. ¿Por qué no fue tu mejor amiga en ese momento? Se fueron, se fueron a Máncora y yo me quedé trabajando en ese entonces estaba en mi venida a la tarde. Ya. Entonces, yo no pude ir. Cuando ellas regresaron me dijeron hemos conocido un tipazo también que me lo vendieron como el rey de la mina. Es chorrísimo. Es guapo, es guapísimo, pero, o sea, me lo vendieron, pero me lo vendieron acá. Acá me lo pusieron. Y yo dije, bueno, este flaco está chévere, pero interesante. Interesante. No, pero hasta ahí me dijeron que hemos conocido un tipo así, un top. Pasaron los días, yo salía con un brasileiro, ¿te acuerdas? Acá pon la foto. Bruno, Bruno, Bruno. Hay que etiquetarlo, hay que etiquetarlo. No. Como yo salía con ese brasileiro, cada vez que me invitaba mis amigas con mi marido, o sea, en ese entonces no lo conocía y él ya me había visto en fotos con ellas. Entonces él dice, yo quiero conocer a esta chica. ¿Quién es ella? Esta chica va a ser mi futura esposa, dijo. Me encanta. Él seguro. Él segurísimo. Abro mi cuenta ahorita, abro mi cuenta. No, yo urgente. Lo necesito. Y bueno, así pasaron unas fechas que yo salía con el brasileiro hasta que el brasileiro se metió con la chanchizoifer. ¿Con quién? ¿Con quién? Uy, no. ¿Cómo? Con la chica chiquita. La que era y ahora es flaquita. Ni con la chanchizoifer. Yo escuché. Yo escuché. Yo solo repito lo que mi invitada ha dicho. ¿Qué trago estaba tomando? No. Él quiere tomar otro. Señor, tréname la botella, no importa, vamos a romper los protocolos de la dinámica, no importa. Bueno, salía con la chanchizoifer. Entonces ahí pasó mi break, mi corte con este brasileiro y ahí me permití conocer a mi amor actual, mi esposo. ¿Qué es lo mejor que has hecho en tu vida? Al Paquín, oye, hay cosas que la vida te pone en el camino y que uno no sabe que es verdad, son, son mejor. En ese momento yo sufrí llorada por el brasileiro, imagínate. Ah, qué perdera de Dios. Imagínate. Como yo lloraba por... Bueno, por... Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Cuántos? Claro. Me faltan. Vamos. Me faltan, amiga, me faltan. Bueno, espero tener tu suerte. La verdad que te voy a poner 80 velas para que mañana termines y me... ¡No! No, partida, partida. Mano por segunda partida. A lo gris, a lo gris. ¡A la chica! Bueno, vamos por la... ¿A qué número voy, chicos? ¡Cinco! ¿Están vivos? ¡Cinco! Yo creo que cuatro. Acabo de decir la cinco, todo el mundo está ebrio ahí atrás. No, mira, yo me he subido tres. Es la seis. Y tú está en la cuarta. Ah, la en mitad está peor. Tírela, por favor, ¿qué pasa? Vamos en la sexta ya. A mí no me han explicado, a mí no me han dado esa hojita. A mí no me han dado. ¡Vamos en la cuarta, amiga! Vamos en la cuarta. ¿Seguro? Claro, porque la de... Bueno, vamos en el número, no sabemos, pero la siguiente pregunta y el siguiente... Primero, primero, es coger el brazo. Primero, el brazo. Primero, primero, y la copa. Bueno, acá dice... Yo soy más de gym que de gym. ¡Venga! No lo voy a ni oler porque lo que dice es clarísimo. Obvio. Me encanta. ¡Vamos! 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 Por el gym. ¡Vamos! ¡Todo lo que nos hacemos... No, no. ¡Estaba dulcecito! ¡Estaba dulcecito! ¡Estaba dulcecito! ¡Estaba dulcecito! Ah, eso era vinoco, vinoco. Es que aquí en Perú, como tú ya eres de los Europas, no lo sabes, ¿no? Pero o sea... No, los vinos de aquí también son viendo. Aquí se dice vinoco, man! Ya se dice vinoco, man! O sea, obvio. Bueno, vamos a... Esta vino con su garrafa. O cuarta o no sé qué número de pregunta. Esta debe ser la quinta. La quinta. Ay, no decías el verdad. Bueno, el número que sea. Espérate, estoy ordenando mis ideas. ¿Quién? Ay, qué pregunta tan monce. Pero bueno, no importa. ¿Quién es tu crush en Perú? Alguien que te quieras comer, pero no puedes porque obviamente ya estás casada y ni estoy con tu actitud. O sea, que esa es la loca. Y lo digo, que lo diga, que lo diga, que lo diga, que lo diga. Y si me quieres escribir otra vez al Instagram, mentira. Mándale un 10 ya. Mentira, ¿no? ¿Qué te pasa? Soy una mujer de casa. Ay, no, no. Hay que convocarla. ¿El anillo para cuánto? El anillo no cuenta. Pero hasta tengo la marca del sol, mira. Sí, eso es verdad. Yo, floro, floro. Tremenda ropa que nos han regalado, por favor. Bueno, ya. Yo voy a decir, yo voy a decir, este, Christian Mayer. El zorro. El zorro. Ay, yo también quiero preguntar. ¿Qué has dicho? Bueno, yo tengo como decir. ¿Qué has dicho? El zorro. Ay, ¿qué? No, Christian Mayer, el verdadero zorro. Ay, ya. Ay, así es. Ay, ya. No estamos hablando de caricaturas, ¿no? Del zorro, zorro. El zorro, me encanta. Me desmayo. Hola, pasito. Bueno, ya. Bueno, estoy despedida. Gracias. Debo de despedida. Ahora sí la última, para que no me odies. La última, ¿no? No, no. ¿Qué? Pero ahora le toca a ella, pero le toca a ella. Claro, dale uno, dale uno, dale uno. A ver, a ver. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué ellos están cerrados? Ceran los ojos. Ojos cerrados. Quedan cuatro. Casi como escoges a las parejas. Ojos cerrados. Uy, no. Esa es verdad, mía. No te puedo discutir porque es verdad. Yo voy a escoger porque necesito una lupa ya. Pero eso ya está, ya. Ya está, mirad, para ti. Agüita, agüita. O sea, es así. Ay, yo no sé. Yo pensé que me querías, la verdad, Cirila. Te quiero, te tengo mucha caleta. Yo te veo desde las fecias. ¿Saben que yo la veía en el poder del amor? Hasta me pegué en ese programa, imagínate. Ella votaba por mí, ella votaba por mí. Es verdad. Me quiere, ¿ok? Me quiere. La veía, la veía. Era la fan número uno. Me quiere. ¿Qué? Bueno, estaba por ti, por mí, por todos los aburridos que están allá durmando. Corte, corte, corte. Corte, corte. Apágame la luz, apágame la luz. Consta que esta es la última. Porque después yo no sé quién Michi va a hablar. Porque yo ya tengo la pregunta. Ya tengo la pregunta. ¿Qué tome? ¿Qué tome? ¿Qué tome? Hasta se me ha parado los pelitos de la pregunta. Está. Espera. Preparate, Shirley. Para prepararse. Es empezando. Ahora yo no voy a leer las preguntas. Voy a hacer como que... Están al revés. Voy a hacer como... A ver, Shirley. Ahora quiero saber la pregunta número 6 que te ha tocado. Yo quiero saber. Pero está en el... La pregunta es... Me encanta porque es una mujer honrada. No está en la pregunta. Muy bien, ok. En el Pueblo del Amor, tú salías con un chico. Uy, uy, uy. Que me contaron... No, no, señorita. No se me escape, por favor. Que me contaron, me dijeron por ahí... Que estuvo... Ahí se grita, ¿no? Un amorillo ahí con la conductora. Yo quería saber si eso es cierto o no es cierto. ¿Y cómo pasó? Cuenta, cuenta. Que cuente. Que cuente. ¿Qué tal mi pregunta? Buena, buena. Oye, o sea, ella me mató con una... Y yo he tomado como cinco, ¿no? Bueno. Hace calor. O sea, me van a despedir y le van a contratar a la fiorina. Bueno, cuando quieran, chicos. Bueno. Ay, no. Sí, quiero saber, ¿sabes por qué? Porque yo me he buscado todos los YouTube y la respuesta a esa pregunta nunca la encontré. Bueno, amiga, voy a dar una exclusiva porque en verdad no pensé tocar este tema. Póngase todo serio, es un corbata a Missy, por favor. En este momento. Ay, ¿qué? Es que él me ganeó. No, sí, se metió con la conductora. ¿Qué es lo que está pasando? No, es que no voy a decir el nombre porque la conductora que trabaja en TV Azteca, no voy a hacer que me denuncie como decía que me iba a demandar cuando estaba en el lugar. Floro, Floro. Entonces me da sueño lo que habla. Pero ese chico... Había salido, entonces te atajaron. No, es que él estaba con ella, pero al mismo tiempo estaba conmigo. Pero yo les... Oye. Dos por uno. ¿Te das cuenta de todo lo que a mí me pasa? No respeto, no respeto. Se me caen los papeles, los nervios. Oye, pero ese chico parecía, parecía, es que yo, como, es que yo, es que ahora me tocó a mí mi turno. ¿Qué dijo, qué dijo Dresha? ¿Qué? Me toca mi turno de ser la conductora. Es que ese chico me parecía, la verdad, súper atento, súper lindo. Le decía, ay, esa chica, le tienen que terminar con ese chico el programa para ver si gana, ¿no? Y que, ¡plum! La conductora se lo levanta. No, es que, ¿sabes qué pasa? Es que ahí ya la conductora metió presión, entonces ya no pudimos llegar juntos a la final. Pero yo creo que lo que tuvimos fue especial. Y el chico bien o no bien. Y bien. Lo presionó bien. ¿Era bien o no? Era bien. ¿Bien? Bien. Qué rico. Porque era chato, ¿no? ¡Era chato! Lo bueno viene en casa pequeño. No, pero los colombianos chafé a los chatos, o sea, porque tú eres chico. ¿Qué? No, los colombianos sí, mis respetos, de verdad, son personas muy amables, carismáticos, cariñosos, atentos. Ay, sí, amo. A mí me encanta Colombia. Y eso es lo que me gusta de la cultura colombiana, la verdad. Pero sí, él sí se pasa un poquito de la raya, pero ya un perdono, ya pasó, ya fue. Y él te dijo, o sea, él te lo aceptó, él te dijo sí. Me lo aceptó ahora en mi último viaje a Medellín. Me lo dijo, nos fuimos a un bar y esto es para que todo el mundo lo sepa. Uy, uy, no. Eso no lo habías contado. Cuéntale, cuéntale. Oye, ya vamos con la última pregunta. No, 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 cuéntale. ¿Hubo Remember? ¿Hubo Remember? ¿Remember? ¡Oh, my God! Remember. ¿Están escuchando? Sí. ¿Qué hubo? ¡Rinéme! ¡Ay, my God! Ay, no entiendo. Mi grito. Morí del grito. O sea, ¿me pueden defender a mí, por favor, chicos? Gracias. Flor, deja tu teléfono, no tengo llamada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedía? Bueno, y ahora sí, por favor. Ahora sí, toca. Ahora sí, vamos con la última pregunta. Firela escoge la última copa de alcohol, por no decir de agua, por no decir de whisky, por no decir de tequila, por no decir de ron. Y que Dios nos bendiga. Y que la Virgen nos acompañe, amén. Y a ti también, por sapo. Porque somos powers. Oye, me encantan las copitas, tienen su mensaje de sublimidad. Obvio, acá dice sec, sec. Sec, power. Sec, seco, 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 seco. Todo, todo. No, pero ese es agua. Es agua. Es agua. Es agua. Es agua. Es tequila. No, es tequila. No mientas, porque ese me lo tomé yo. Me toca a mí el tequila cada rato, no entiendo. A ver. Es fuerte, es fuerte. Es destino, es destino. Voy a pensar. Es agua, de verdad. ¿Y cómo era? La más suave, la pregunta más fuerte. Exacto, es la más suerte, está. Es la más suerte. Bueno, esta es la última y voy a ser buena gente porque obviamente yo soy el ángel de la parándula, como todos lo saben. Jamás me porto mal. El ángel de calor. Bueno, no me porto mal hace tiempo, ¿ok? A ver. Porque igual si es realidad, que eres la verdad. A ver, vamos a decirlo juntas. Tócame. Que soy realidad. ¿Qué? Bueno, ya, la última. ¿Quién te cae cuáquer mal, fatal, que no la ves y no la tragas? De la parándula. La Chama. No, le mando un beso a la Chama. Así no. Que la Valenzuela me caía cuáquer. Pero ya no, ya no, ya no. Ahora está la Chama. Mira, la que me cae cuáquer de verdad es la Chanchizoifer, de verdad. Podrán pasar los años, pero no sé. Es que a mí la gente así me ha chuscado. Pero ¿por qué te cae mal? O sea, que la ves y qué te provoca. ¿Por qué te cae mal? Es que la gente un poco chuca. No me gusta. La gente chuca. ¿Cómo chuca acá? Un poquito, sí. Hay que tener un nivel para todo. Mira, para todo. Tú puedes estar en el barrio que quieras, pero no sé. Un poquito de educación, nivel, porte, elegancia. Me encanta. Quiero llevar clases sociales contigo, por favor. Yo, cuando quieras, hermano. Etiqueta. Etiqueta. Es muy linda, es muy linda. Bueno, somos borrachas, la verdad. Yo te quiero, yo te adoro. Pero escúchame, nunca se llevo un roche con ella así por alguna... No, lo único que se levantó, el brasilero. Ah, solo por el brasilero. Sí, nada más. Y luego, bueno, es que me la... ¿Sabes qué me hicieron? También un enlace, un enlace, cuando Amor a Amor te invitaba. ¿Te acuerdas de Rodrigo y Biggi te invitaban? Claro, que le mandamos un beso, que me imagino que me van a... Ya, nos quiero. Nos invitaban, pues, con, no sé, cualquier... Inventándose cualquier cosa y finalmente te ponían ahí la huevona en vivo, cualquier cosa. Y tuve un roce que yo no supe manejar. En ese entonces no sabía manejar nada, la verdad. Que la televisión me agarró fría y... No sabía nada. Y yo era muy, también... Impulsiva. Claro, impulsiva. Tú me atacas y yo, peor, pues, ¿no? Iba con todo. Yo sé que con todo. Y ella me atacó de alguna manera y yo sentí que me hizo... Que por no saber reaccionar a alguien tan como ella, yo quedé mal. Entonces ya dije... Y entonces cada vez que yo la tengo bloqueada y si por ahí me pasa alguna publicidad donde sale... Pero en algún momento sí fueron amigas. No, nunca. Solo me cae cuacre y ya está. O sea, ya. Ya está. Gratis, de gratis me cae cuacre. ¿Sabes qué, Chirli? Me aburro con tu pregunta porque ni la... Next. Ya estoy. ¿Están las preguntas fuertes? Yo voy a seguir tomándome todos los vasos. Bueno, entonces voy a seguir... Repetimos tragos. Repetimos tragos. ¿Qué le puedo preguntar ahora? Porque ya me cagué las preguntas. A ver, producción. A ver, producción. Producción, buen relojir. Ustedes son hermanas. Me voy a bajar porque soy buena gente con mi twin. Es verdad que... Acá mi gemela. Mi gemela. ¿El Rey Monterrajo de Chirli? Oye, preguntas tú o yo? Uy, no. Creo que es este. Así no es lo que tequila. No entiendo, no entiendo. Ya, la última. ¿Cómo conociste a mi... A mi tócame que soy realidad? No, no, no. Ya sé. Vamos a reformular. A ti también te dijo, tócame que soy realidad. Ay, no, qué asco. No, 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 no. Ay, no, qué asco. Amigo. Oye, ¿qué le pasa? Otra pregunta. ¿Por qué? Este hombre es muy antiguo. Mira, ya pasaron como 12 años que no estoy con él. No, 10. Pero igual. Otro tema más no sé. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Es que tengo un tema que quiero preguntarle, pero sé que no debo. Entonces no digo. Que lo diga. Que lo diga. Amiga, su beso, su beso. Te beso con una taca. ¿Te has besado con una chica? Tiquita. Pero que tome. Pero toma, que tome. Que tome. ¡Oh! Que tome, que tome. ¡Oh, Dios mío! Que tome. Ya, chile. ¡Vamos! 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 Ya, bueno, nos vamos. ¡Chile! 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 Amiga, comienza. ¡Que tome, a ver, ya! ¡Come! Pero mira que me ha servido. Un poquito más, ¿qué es eso? Vamos, seco. De acá no vamos a el party, party, party. Ya no viaja, ya no viaja ella, ya. Y yo tenía una cena hoy día, imagínate, no voy a llegar. No se da, 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 no se da. Twins. Twins. Las Twins. Las Twins. Las Twins. Las Twins besuconas. ¿Qué respon? ¡Te responda, te responda! ¡Te responda, te responda! Si yo he besado a una mujer, bueno, te voy a decir que me han besado varias. ¡Me han besado! ¡Me han besado! ¡Me han besado! ¡Te robaron besos! Me han besado, no han besado. Me han besado varias. Lo que pasa es que allá donde yo vivo, la vida es muy... Claro. Es una mentalidad. Sí, las chicas son muy lanzadas y entre ellas, o sea, ellas no te vienen a buscar como novio, ni como nada, si no estás ahí bailando. ¡Te chapan! Y yo... Y yo, ah bueno. ¿Qué? Ah bueno. Pero tu esposa es Fresh, ¿no? Sí, él... O sea, él entiende. Él es el más divertido. Es otra cultura. Él es el más divertido. Si yo te explica la relación que yo tengo con mi marido, o sea, él es mi mejor amigo, mi pata, todo es... O sea, si yo, como te dije hace rato, si yo peleara con él o terminara con él, yo estaría perdiendo un sípaso. ¡Ah! ¡Que muera! ¡Que muera! ¿Nosco? ¡No! 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 ¿Ya terminamos? Ya me puedo ir. ¡Ya me puedo ir! Amiga, tú sabes que es una broma, yo jamás me metí con ninguno de los ojos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te acuerdas de ese Diego? No, no, nunca, ¿no? ¡Diego, ese Diego no, no! ¿Quién es Diego? Ese alemán. ¡Uy! 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 ¡Qué viejo! Es que tengo muchos dedos en mi vida. ¡Compartate Fiorella! ¿Qué es Diego? ¡Ay! ¡Un alemán! ¿Te acuerdas? ¡Hebine! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Está casado! ¡Se casó con la Claudia! ¡No! ¡No! ¡No se casó! 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 Próximamente, próximamente. Amiga, tú me has prometido, y aquí están las cámaras presentes, que me vas a llevar a Europa a conocer al hombre que en realidad merezca este corpinchillo. Voy a prometer, güey. ¡Uy! ¿Qué? Yo prometo, yo prometo que cuando Sheila y Erika aterricen a Europa, presentarle al hombre de su vida. ¡Ahora sí! ¡Bravo! 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 Así que ya saben, pronto me voy a ir a Europa. ¡Ojo con eso! Porque yo soy Tócame, que soy realita. Bueno, Fidel, ha sido un gusto tener hoy. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Bravo! ¡Bella! La verdad es que estamos ebrias, porque es la verdad. La gente que tiene calzón con bobos, bueno. Pero nosotros ya estamos de acá para allá. ¡Claro! Así que bueno, gracias por venir. Gracias por estar conmigo. Quiero invitarlos. Bueno, antes que yo los invite, mejor ella los invite a mí a seguirme en mis redes sociales. Fioreal, Zamora, Instagram. Siempre compartiendo con ustedes mis momentos más íntimos. Yo no hago mucha publicidad ni nada. Yo solo lo que vivo y para disfrutar. Les mandamos un beso enorme y no se olviden de qué. ¡Activad la campanita! ¡Activadme! 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 Suscríbanse a mi canal de YouTube, activenme la campanita. ¡Y denle like! ¡Comente! 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 ¡Guau! ¡Suscríbete al canal!